Muy buenas a todos, estamos aquí en otro video de Kayak Go Uruguay. Este es un video cortito, sencillo, pero quería mostrarles un poquito las cosas con las que andamos en el kayak para tener un poco idea, una noción de lo que podemos estar capturando y lo que podemos llegar a tener o precisar sobre nuestro kayak. Así que quedate aquí en Kayak Go Uruguay. Bueno, como pueden ver, acá tenemos nuestro kayak Kodiak Helens, está un poco desprolijo porque lo tenemos al sol, están secando las cosas. Hoy estaba bastante complicado el tema de las olas aquí en la represa Palmar, pero bueno, seguimos aquí en Kayak Go. Acá tenemos nuestro chaleco para 100 kilos, chaleco muy práctico, muy liviano, obviamente con el logo de Kayak Go. Andamos siempre con nuestro asiento, que en este caso están secándose al sol. Una bolsa estanca para llevar todas las cosas y que no se puedan mojar, eso es muy muy práctico. El gorro, por el tema del sol, también es muy interesante. Así podemos sacar el chaleco, perdón, el asiento. Andamos con nuestra rejilla. El remo atado también, en todo momento. Ahí lo tenemos. Un pozarril 360, que también está bueno para tenerlo a mano. El ancla, que en este caso, bueno, sepan disculparme, pero recién salimos del agua. Habíamos anclado, había mucha corriente, la tenemos pronta ahí. Nuestra ancla de cuatro puntas, estrella. En el tapón estanco, tenemos los guantes para remar a largas distancias. Ayer estuvimos en el lago de Palmar y se hicieron largas las distancias, algunos tapones. También tenemos diario para prender un fuego, a un trapo. Siempre es importante tener un trapito, que también lo tenemos al sol un poco para que se seque. Como ven acá, tenemos un poquito de agua. Y ahora la vamos a sacar. Para que el kayak se seque, ahí está, eso es importantísimo. Bueno, y después sí, tenemos unos accesorios importantes. La pinza, el cuchillo, todo atado, obviamente. Y yo, tenemos el soporte de la cámara. Y acá tenemos, nuestra caja, con algunos ceñuelos. Los que estamos usando aquí en Palmar. Como pueden ver. Ceñuelos grandes, con paleta. No tuvimos muchos resultados, los grados están comiendo en la superficie. Hemos usado este en el lago. Unos hilos, galletas, por así decirlo. Tenemos, bueno, algo de carnadas, lombriz, maíz para la boga. Ustedes van a ver los videos después. Como es la cantimflora. Siempre también. Con bastante agua para hidratarnos. Y luego, tenemos aquí nuestra caña principal. Los abu garcía, que no fallan nunca. Con el ceñuelo pronto. Ahora lo vamos a probar. Tenemos dos cañas más. Aquí tenemos otra con una boga arsilla. Una liviana, para bagres. Y tenemos otra acá, para bobitas también. Es un poquito muy liviano. Y después tenemos, bueno, nuestro medio mundo, para los peces que capturemos. Y después tenemos, y después, vamos a probar. Y después, vamos a probar. Y después tenemos, vamos a probar. Más información. Y después de la página principal.